Hola amigos, ¿cómo están? Nos saludamos desde acá de nuestro Museo Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera. Les tenemos una gran novedad, algo que para ustedes puede ser importante y para algunos inclusive cumplir un sueño. ¿Cómo sería tener en tu casa una covadonga? La covadonga de Carlos Conde, la que deseó al poderoso Independencia, la que nos negó el 50% de la victoria de la marina chilena en la Guerra del Pacífico. Justamente, muy importante. ¿Y quién hizo esta maravillosa maqueta? Esta obra es del movilista naval Arturo Basáez, de gran reputación nacional. Él nos conoce a la covadonga y hoy día puede ser tuya. Colabora. ¿Dónde encontramos los datos? En todas nuestras redes sociales puedes encontrar el afiche de esta maravillosa rifa que se realizará en abril y mayo. Y también, por si los amigos tienen dudas, nos pueden escribir directamente al correo del museo que es museodomingodetoroherrera.com Recuerda, esta maravillosa covadonga de un metro diez puede ser tuya. ¡Participa!